bueno muy buenas a todos qué tal cómo estáis un poquito más tarde porque estaba mirando una cosa y bueno en el anterior vídeo se ha quitado una cosa se ha quitado no sé por qué por una cosa bueno y aquí está la captura llamata por favor bueno veamos que tenido las más grandes han ido dando punto cero no perdón de lo mejor no con yo ni tolón de adentro y yo creo que se harpa y será para saber está atacando por tanto primero el grano está registrado ya tenemos un poco más para una sustraversa ¿tú quieres poder beber? ¿tú quieres poder beber? te repito te repito venga va a ver que me saca está en Japón me saca un parra ¿por qué me vas a hacer un parra? nivel 19 espérate le voy a sacar el poquete siempre me ha pillado no sé no sé voy a hacer remolio no claro porque no tiene más foto como en F me acuerdo un poco barato motor no más en cambiar porque no que matarlo da igual tú también como el dinero y esto no me acuerdo está fumando más o menos dale ya no puedo coger ya bailo 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 tantito que esto es el baile del panguí te imaginas que lo que sea lo que yo es el baile A un feo pedra, a un bebé, a un bebé, a un bebé, a un bebé justicia A un bebé, a un bebé, a un bebé Me vengo a tener monito, no sé por qué Yo no sé por qué me voy muy rápido Sí, puede ser Ya, te espera de luego Y eso. Bueno, luego no. Por todo, terminemos esto. No tengamos la de volar y no podamos otro cojito. Otra parte molesta. Ahora es que vale prenderlo a las flautas, molesta. No, no os decía aquí. Y ahora es que no me dejan prender. Es que también molesta ya. Es que hay que pedir todo esto. Ya me equivoco al camino. Cago en 10. Mira hasta donde lleva este camino. Este camino es para no meterte en combate. Me gusta este camino. Pero lo voy a hacer corto. Voy a hacer largo. Pero los combates son muy largos, tío. El primero en la frente. Mira. 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 me gusta. como agua, y para su casa. Yo es que no cambié Ivy, pero es la manera más fácil que te voy a controlar. A ver quién me va a sacar si no cambiamos Pokémon. Venga, vamos, vamos a sacarle un pequeño, venga. No tío por culo en el combate. Rayitos de los cojones, no me quitaba nada, me reventaba un poco. Yo me la estoy cambiando. Y patrón. A ver si lo dejamos por ahí de ahora, viento. Un diente más largo que lo puedo hacer. Ya no te voy a decir que dirí. Esto es un derroco de fuego, así que no me va a tardar. La cagó, debería ser que guardarte, pero no te vas a menos ni ver. La joya. Ok, ya piqué. Y arañazo. Estoy más ligera, me quedo como muela. Sí, vamos a... Vamos a darle que no te voy a dar a meter mi un pelé. De nada. No ha visto Bueno, lo reventamos y luego lo cenamos Un poco emotivo Primero ataque, mierda Segundo ataque Ay, que te como, mierda Que van a toda la defensa Adiós Que pavo Toma, dale Toma, dale Voy a atacar con su propia maripina Es que me gusta Te ataca, adiós No tengo nada Los focón en el nivel 2 Cabra, pereza Y palo, palo Siente Pokémon Que está aquí Te vino De ciudad, carmín Pero no lo hacemos Con esta y esta Mientras que no mueran Está bien Porque no me da ni bien No, puta Esto será su puto Vamos, su casa No Las manda el quinto Vino Vale, se va a estar Un muerto que esto Aunque no se puede sacarlo Con esto Mierda, puta Entonces Si no, no se da Otra que hacer otra cosa Puta, rescarme No, no se da y a a a a a a a El pavo El pavo otra vez Me voy a ir hasta el cuerpo Que excelente Joder, me salen todos los zapatos Tengo como mierda, creo que ya tengo Bien No sé si es femenino masculino Solo tenemos un femenino en el pecho Antes tenía motor Pero quitéas mágicas No tengo que tomar el pecho Este no lo he afonado Cuidado con la pelea Como esta que parezca Y con la pelea Qué bien Venga Pwp Que es así No tiene mundo No tiene mundo que tú no lo buscó para verlo en la pared No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Menudo fuerza que tienen para lo rey taco que es, ni los tres juntos lo habéis podido conmigo. ¿Quién quiere y de dónde ha sacado esos Pokémon de tipo diálogos tan fuertes? Me llamo Lorell, bueno y seis miembros del alto mando, ¿hace falta que os envíen las ideas? El alto mando, no, no, no rendéis más. Y tú no lo has hecho nada mal, mucho mejor de lo que esperabas, oh y por lo visto estás colisionando medallas de gimnasio. Interesante, espero que algún día y que vamos a enfrentarnos cara a cara en los hijos poco más. Hasta entonces, adiós, vaya despedida. Víde para la seguridad y está 있다는 y que estamos aslında colectivos. Em separa cuenta la necesidad del deporte. todo el mundo quiere hacer mil para poder lograr y me encantito ya no nos lo petamos un tiro bueno estoy subiendo más niveles estoy demasiado sin subir a lo mejor porque estoy subiendo niveles estoy de esto porque estoy subiendo niveles a reventarlo cuando lleguemos a una zona con pocos aunque eso no le he tocado de meta no, 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 si no este juego te es cómodo ya vámonos a ti no te van a afrontar porque tú me arrebentas porque la última vez que he pasado con vos me arrebentas adiós yo soy amigo de la oscuridad ya no lo llevo a joder si no me interesa este me interesa este lo tenía yo de Lola antes es más poderoso que tenía en mi recuenta joder la emoción la cuarenta he tenido a Ivy la polvo azul hacía el material la discurso y yo otro macro y así aprile yo todo y pues ya ese era mi equipo de antes tinjapo te van a afrontar me arrebentará puede ser no me arrebentará tampoco puede ser ahí está marcado la vida no, se no ha miré voy a verlo que tengo a mi lado barco y no sé yo tengo el 24 tío y no sé yo que no gané no me veo el 24 tío no hago el 24 tío no tengo ni perventillo o sea no pasa nada bueno página no pasa nada todavía no te voy a dar la cabeza no te voy a dar la cabeza no sé cuál es como y y y y y y y Esa es monocita de mi teña Bueno Esa es monocita de mi teña Muy bueno Joder, que es rico Triple es lento en el mismo video O sea Bueno, voy a separar el video anterior Cuatro veces el anterior El mismo video Me ganamos el video anterior Me ganamos Si ya tenemos Más que Creía que la piedra era un poco Yo quiero un gigante Igual que estoy aquí atrapada No lo siento Un canaltad Mierda, Cangata O de Uy, que te así es muy como que quiero oí calma púdalo, no se va para la contraria púdalo yo creo que no es otra parte genial qué pesadilla tío, antes del hijo de navidad 5 salen todo en el mismo video pesadilla, te voy a tener que correr a otra más carayotos bueno, ya está en el puto que han gastado los cojones a ver, y el hierba a ver, cuantos minutos yo voy a ir al combate 27, 8 vamos a hacer el combate y ya lo vamos dejando por aquí si, eso por aquí nunca tengo un yangu un cangata ahora vamos a reventar porque quiero porque pues vamos a dar yo los cangatas le me hagas super polla que te lo revienta venga venga va, va no te voy a dejar que te mueva el niño dentro de la barriga venga no te voy a dejar tu super polla tú puedes dejar que te mueva el niño dentro de la barriga venga que te mueva el niño dentro de la barriga venga no te voy a dejar cojones donde estamos si, aparte que me ha pasado para ver que esta tal vamos a mirar un poquito le pongo el chilejía así bueno voy a tapar este de mente Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos Porque ya voy a que lo voy a hacer Y nos vemos en el próximo Bueno, a ver Por favor, suscribirse y darle like Y A ver si hay una evolución Deja tigre Golpea con conalia Ya lo hemos dejado todo A ver si Por dios, dragón, otra vez Golpea, furia A ver si hay una evolución Bueno, fue lo que os haya gustado Me ha gustado mucho este vídeo Me ha gustado que me lo he puesto super bien Y bueno Ya se voy a estar Voy a estar capturando Pokémon por estos zones Y nos vemos Adiós